Obre la boca, yo sé que tú traigas Cuando te la goma, muéstrale que tú lo amas Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo, con la champaña tú bájalo Hágalo, no le pare, bola, eso, vamos a gastar pa'l de peso Yo quedé loco si tú mueves, tienes la chapa madura con yes Quédate aquí que yo cuido eso, por mi mami yo caigo hasta más Dale una chulia, con lengua Dale una chulia Con lengua Píselo, píselo Solo miras mucho, cómete eso Píselo, píselo Pendiente que el año towers se vienen En qué parte tú las quieras Jugando con él se entretiene, con sus dos manos lo sostiene Dale, no pierdas el enfoque, que lo tengo más duro que un bloque Cuidado que no te sefoque, nos fuimos a lo foque Nos llegamos a la cama, nos quedamos en la sala Llenarlo de papas, mejor que así resbalar Uh, 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 uh Qué rico se siente Uh, ubre la boca, uh, 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 yo sé que tú te g עống Cuando te lo tomas muéstrale que tú lo amas Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Dale, 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 dale Dale una chulía Con lengua Dale una chulia Con lengua Besa la vaina del hombre Ragnar Ravolando Con el alfa Con el alfa Chacel